La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero impulsado por el Ejecutivo y que establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras. Con esto aseguran los parlamentarios de la zona, se abren alternativas concretas para el desarrollo de las regiones del país, posicionando en el centro a las comunas mineras a través de la creación de un fondo específico para estas y que en la región de Antofagasta alcanzarían los 23.145 millones de pesos sumados, los 1.400 millones de dólares extras que se lograron gestionar. Porque adicionaron al fondo para comunas mineras 1.400 millones de dólares. Eso cambia absolutamente la distribución y el compromiso del Subsecretario de Desarrollo Regional que el reglamento se va a estructurar sobre incidencia de la actividad minera en el territorio. Así que nosotros estamos tremendamente felices y agradecidos y muy felices de haber podido votar hoy día a favor de un Royalty para Chile y más justicia territorial para la comuna de Calama y de Antofagasta. Y tras la aprobación del proyecto de ley con una amplia mayoría, 101 votos a favor y 24 en contra, llega el momento de sacar cuentas considerando el carácter esencialmente minero, por ejemplo, de la región de Antofagasta, con dos de las comunas más activas y productivas de la industria mundial, Antofagasta y Calama. Son suficientes los 23.000 millones de pesos destinados a la región vía ley del Royalty. Para el economista y presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta, Antonio Sánchez, una oportunidad perdida para la región que ocupa el noveno lugar de la tabla publicada por el Ministerio de Hacienda, pese a contribuir con el 12% del Producto Interno Bruto Nacional, esencialmente debido a la actividad minera. Pero tenemos que ver cuánto es el total que va a recibir nuestra región y estamos en el noveno lugar nacional. O sea, la región, yo no puedo entender cómo la región de los lagos, ya que no tiene ninguna faena minera y que además es más pequeña que nuestra región, recibe más recursos que los que recibe la nuestra. Y la región que más recibe es la región metropolitana, que se lleva casi un 15% del total. Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta, en tanto, explican que la carga tributaria máxima de 46.5% a la gran minería, con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas, incide negativamente en la competitividad de Chile frente a otros países productores como Australia y Perú. A nosotros como región minera, por supuesto, eso nos preocupa de manera especial, porque sabemos la importancia que tiene, no solo asegurar la inversión hoy día, sino que es mantener el dinamismo en la concreción de inversiones en el mediano y en el largo plazo. A pesar de las críticas al proyecto que establece una nueva carga tributaria, la iniciativa fue bien recibida por el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien calificó como una buena noticia la aprobación de la ley, tras meses de discusión entre oficialismo y oposición. Va a depender de nosotros, que seamos capaces de plantear los proyectos en áreas de salud, necesitamos ir bajando, ir mejorando la atención primaria, en áreas de educación, tenemos que construir escuelas porque ha aumentado muchísimo la matrícula en nuestra región, pero también en conectividad, necesitamos pavimentar más nuestras calles, necesitamos mayor conectividad, necesitamos mayor capacidad de tener internet o tener telefonía en muchas zonas de nuestra región. El Royalty Minero ya es un hecho, son más de 500 millones de dólares que se van a distribuir a nivel nacional y logramos que el norte pueda tener gran parte de esta distribución. Incluso en el reglamento donde se van a distribuir a nivel nacional, hay un compromiso del gobierno para poder que Antofagasta y Calama, que son las comunas que tienen mayores riquezas de la minería, puedan obtener estos mayores recursos. Por su parte, la diputada por la región de Antofagasta, Giovanna Ahumada, valoró la creación de los tres fondos para la distribución de recursos en regiones, sobre todo en la región de Antofagasta, vinculada a problemáticas ambientales y de contaminación, producto de la industria minera intensiva. Nuestra región es la principal región con el mayor índice de cáncer, y eso tiene que ver con la explotación y el desarrollo minero en nuestra región principalmente. Sin embargo, creo que aquí comenzamos un tremendo trabajo. La región de Antofagasta se merece justicia, se merece estar siempre en el primer lugar. Y hoy día nos llevamos, por lo menos, después de una larga conversación, tanto en la Comisión de Minería como también en la sala, lograr acuerdos. Más cauto en destacar sus alcances fue el diputado José Miguel Castro, quien lamentó el no ingreso del proyecto a una comisión mixta, para que quedara estipulado en que los aportes hacia las regiones fueran permanentes y no por 10 años, como fue aprobado en el proyecto. Porque aquí ha ganado Antofagasta, han ganado las regiones del norte, sin duda. Pero durante 10 años, nadie nos asegura que los próximos ministros de Hacienda, que los próximos congresos que vengan, ratifiquen estas platas para las regiones del norte. Es por eso que queríamos enviarle una mixta, para que quedara en la ley, para que quedara fijo. De esta forma, 390 mil millones de pesos se distribuirán en el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual beneficiará a todos los gobiernos regionales con fines de desarrollo productivo. El Fondo de Comunas Mineras, destinado a comunas que tengan externalidades negativas, producto de la actividad minera y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, a favor de las comunas más vulnerables del país, con mayor dependencia del Fondo Común Municipal o bajos ingresos propios.